¡Francisco! ¡Francisco! ¡Menudo lío nos has metido! Aquí estamos buscando las ovejas por el monte y no encontramos... ¡Ardi y Galduar en Villa, Gabil! Quería felicitaros a todos estas Navidades. Que lo paséis con los vuestros, que encontréis como los pastores en Belén, también vuestra luz, vuestra estrella, que os lleve hasta el portal para encontrar al niño Dios. Gabón, Sorión, Chú, Gustián. ¡Feliz Navidad a todos! ¡A mí sí que huele a oveja!